¿Por qué el impuesto del 2% de alimentos y medicinas es calificado como un IVA disfrazado? ¿Quién dice ello? Para el PRI queda muy claro que en este momento no podemos grabar los alimentos y las medicinas porque atentaríamos contra las economías de las familias más desprotegidas. La vía para solucionar el problema financiero de la administración del gobierno federal está por la vía del ahorro. Y reitero, la propuesta que hace el gobierno federal se queda muy corta. Nosotros estamos proponiendo la disminución o en su caso la desaparición de las delegaciones federales en todo el país porque realizan funciones concurrentes con las mismas autoridades de los gobiernos de los estados. Yo hago una pregunta al auditorio. ¿En Veracruz en dónde está el delegado de la Secretaría de Educación o de Turismo o de Salud? No lo van a encontrar porque no existe. Esas funciones las realiza el secretario del ramo del gobierno del estado. Por lo tanto es que aquí hay un problema que es más de fondo que el hueco que ha anunciado el secretario de Hacienda. La economía del país tiene un hueco por sí misma. Estamos decreciendo. Este año vamos a terminar en una disminución del 7% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno de Calderón en esta ocasión decidió presentar un paquete económico que resuelve el problema de la administración del gobierno. Pero agudiza el problema económico de millones de familias al agravar con IVA en alimentos y medicinas y también con la propuesta de otro número de impuestos en diferentes sectores de la población. Bien, con relación a estos impuestos que tendrán que pagar o que tendrían que pagar también los empresarios, ya escuchábamos declaraciones de la Coparmex que dice que se inhibiría la inversión privada ante el incremento del IACR, tendrían que pagar impuestos en telecomunicaciones, en telefonía, en internet, en celular, etc. ¿Ustedes qué efectos se van a tratar? A ver, estamos enfocando la discusión en la materia de ingresos exclusivamente. Y desde mi punto de vista, tenemos que empezar por la raíz. Tenemos que hacer una reforma del gasto, que no solamente es un gasto excesivo, es un gasto ineficiente. Y por lo tanto, cualquier incremento de ingresos, vía impuestos o cualquier otro ingreso extraordinario, se va a ir a un gasto burocrático que nada beneficia al desarrollo económico del país. No solamente se ha incrementado la administración en los últimos periodos de los gobiernos federales. Hay ineficiencia en los fondos federales, que han sido altamente criticados en los famosos subejercicios. No es posible que tengamos un gobierno endinerado y un pueblo empobrecido. Hoy, los fondos de fomento para la micro y pequeña empresa, el fondo para el fomento ganadero y agrícola, el fondo de desastres naturales, tiene parados en las cuentas bancarias del gobierno federal, más de 120 mil millones de pesos. Y por reglamentación excesiva, burocrática, no se puede destrabar y llegar a los gobiernos de los estados para que ese dinero pueda circular en la economía y favorecerlos. Pongo un ejemplo. La regla para destrabar esos fondos federales, obliga a que el gobierno del estado aporte un peso por cada peso que aporta la federación. En este momento, los gobiernos de los estados pasan por severas crisis financieras. Por lo tanto, es que no se puede complementar ese recurso al peso por peso. Lo que el PRI está proponiendo en este momento es que, a través de un decreto federal, se elimine el requisito de que los gobiernos de los estados tengan que aportar ese recurso para que se pueda destrabar el dinero federal, para que de inmediato puedan los solicitantes, como son los empresarios en pequeño, los campesinos, los ganaderos y demás beneficiarios de este recurso, puedan ya tenerlo de inmediato. Por lo tanto, y con esto concreto, no vamos a aprobar un incremento en el impuesto en IVA en alimentos y medicinas si va a servir para engrosar las filas de la burocracia federal. Tenemos que realmente darle dinero, sí, al gobierno, pero para que ese dinero sirva para el desarrollo de la economía del país. Muy bien. El señor Carstens hablaba de gente de la burocracia que tendrá que dejar su empleo, que tendrá que dejar su trabajo. ¿Será solamente discurso o es suficiente? ¿10 mil plazas dijo? No. Aquí la propuesta no es la desaparición de plazas, como lo está planteando de manera catastrófica, por cierto, la Secretaría de Hacienda. Aquí lo que estamos haciendo es, en un corto plazo, tapar el hueco económico que ellos mismos han provocado y que han anunciado en todos los medios a nivel nacional, pero en el mediano y largo plazo, quedarnos con un gobierno barato, un gobierno moderno, un gobierno eficiente, con la visión que queremos tener como país y poder utilizar el recurso de las contribuciones, aportaciones, impuestos que pagamos todos los mexicanos, precisamente para que sirva para el desarrollo de las economías familiares en todo el país. ¿Es una gran tarea para los diputados, para los señores legisladores? Sin duda. Estamos trabajando a marchas forzadas, pero analizando con profundidad toda la integración de las siete propuestas de leyes que conforman el paquete económico. Lo que sí es que hay un consenso a nivel nacional del rechazo al impuesto en alimentos y en medicamentos. Y no es una posición radical del PRI, es una posición que se basa en la gran necesidad y en las voces de todas las familias de México. En cifras lo digo para mostrar la gravedad de la propuesta. El 45% de las familias que integran la sociedad mexicana gastan el 90% de sus ingresos en alimentos y en medicamentos. Por lo tanto, es que un crecimiento en el costo de su vida, lo único que haría es asfixiar las economías familiares y que la economía mexicana cada vez se va a ir poniendo la soga al cuello en lugar de destrabar, como lo están haciendo otros países con gobiernos que han tomado medidas inteligentes de que en periodo de crisis se aligera la carga fiscal a costa de un beneficio del gobierno, pero para ayudar a mejorar y a dinamizar la economía. Sabemos que hay un rechazo, ya nos ha dicho que hay un rechazo generalizado, pero bueno, ¿qué futuro le ven a esta propuesta? ¿Para cuándo tendrá que ser aprobada o modificada en su caso para finales del año? La ley de ingresos el 15 de octubre y el presupuesto de ingresos a finales del año.